Hola, yo soy Benjamín Carrillo y hoy venimos a apoyar a nuestros compañeros de quinto y sexto básico a la Copa del Capuano. Los invito a ver la nota. ¿Qué le ha parecido la actuación del equipo hoy? Bueno, el primer partido nos dejó un dulzón más o menos bueno, ya que lo ganamos 4-2, hicimos todo lo que habíamos dicho que íbamos a hacer dentro de los camarines, la charla técnica fue clara, los chicos nos hicieron caso, me hicieron caso y entonces con base a eso pudimos y ganamos un partido 4-2 que igual era uno de los mejores equipos que había. Ahora, el segundo partido o la final, que se podría decir, dejamos mucho que desear ya que nos desordenamos demasiado. Sufrimos la lesión del arquero, de Benjamín, que con un choque no pudo seguir jugando y de acuerdo a eso no teníamos más cambios, nos metieron los goles que nos metieron, pues al fin y al cabo no fue por un tema de no pararnos bien en la cancha, sino que fue un tema de desorden. ¿Qué te pareció ser partícipe de este campeonato? Una experiencia muy buena porque siempre había estado en los colegios, hay en los campeonatos de todos los colegios y otro más, por la historia, no hay nada malo. Una experiencia muy difícil, pero lo bueno es que hay que tener la expectativa de ganar. Fue un poco difícil porque ellos habían jugado, descansaron y nosotros entramos al tiro. ¿Y qué te pareció la experiencia de jugar por el colegio? Buena porque así competimos por el colegio y lo organizamos por equipo, por el colegio. Aquí lo despedimos de la cancha de la partal de San Vicente, apoyando a nuestros compañeros. Esta nota fue creada por Benjamín Carrillo y el Departamento de Comunicación del Colegio San Francisco. Nos vemos en la próxima.